Baby, yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar La noche está empezando, que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que esa mami ya te sigo el juego Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello Contigo me vaya a fuego Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas nada, yo no sigo con eso Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello Deja que se muerlan a ellos Yeah, 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 yeah Diablo, mami Qué bella Tuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar Fuera, pero pa' adentro es que va Mami, tú me tienes con la nota Llegaste soltera y te fuiste en eva Tres veces por eso no se va Ey, ahora Tuyo, mamá, no llevo a dárselo Por ahí, eso se canceló Vamos PRD, la Juca y el Barceló Un pique de c***, nadie va a tumbárselo Los de en visto, chicos, párselo Deja los que hablen, no hay que preocuparse No, la baby es seco, pero pa' Ey, ey Y si tú quieres Nos hacemos evo Sé que tú eres peligro Pero yo me atrevo Y si tú quieres Pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito Después sigo soltero Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que sea mami, yo te sigo al huevo Bien loquito en la disco Me pego bailando Y te beso el cuello Contigo me voy a fuego Ja 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 Gracias por ver el video